Hoy en nuestra sección de entrevistas comentaremos que la mayoría de las personas no conoce el significado de las etiquetas de los huevos. Es por ello que la Organización Interprofesional del Huevo y sus productos Improbo han puesto en marcha una campaña informativa denominada El Huevo de Etiqueta, cofinanciada por la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en España, con el objetivo de informar al consumidor sobre el sistema de producción a nivel europeo. Para ampliarnos esta información hoy está con nosotros Mar Fernández, directora de la Organización Interprofesional del Huevo y sus productos. Hola, bienvenida a Noticias del Agro. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En principio quisiéramos conocer en qué consiste esta campaña y a quién va dirigida. La campaña la dirigimos a todos los consumidores españoles porque nos parece que es importante que los consumidores conozcan de qué manera producimos los huevos en la Unión Europea. Esto tiene que ver con que llevamos muchos años adaptándonos a una serie de normativas que se llaman el modelo europeo de producción y queremos que los consumidores entiendan que ese modelo europeo tiene que ver con sanidad y con bienestar animal, tiene que ver con medio ambiente y tiene que ver también con unas garantías para el consumidor de trazabilidad y de higiene. Todo eso es lo que queremos contar y decirles cómo tienen que interpretar esa información en el estuche del huevo y en el marcado. ¿Podría explicarnos también qué indica el código del marcado en el huevo y cuál es la información que consiste, que suministra? Pues es muy sencillo. El código que va marcado en cada huevo en la Unión Europea habla de cuál es la granja de origen de ese huevo y la granja de origen está identificada en cada país con un número diferente de dígitos. Pueden ser letras o números. Además, el primer dígito es común en toda la Unión Europea y dice cuál es el sistema de producción del huevo. Si es un 0, es un huevo de producción ecológica. Si es un 1, es un huevo de gallinas camperas. Si es un 2, es un huevo de gallinas que están en el suelo pero que no tienen salida al exterior. Y si es un 3, es un huevo de gallina en batería, en jaula. Lo que pasa es que la jaula europea es una jaula enriquecida, no es una jaula convencional como en el resto del mundo. Después siguen dos dígitos que son los iniciales del país. En el caso de España es una E y una S. Y ya después, en cada país, ese código identificativo de la granja que cada país define con más o con menos indicativos. ¿Cuáles serían las ventajas que aporta esta etiqueta al consumidor? Es importante por trazabilidad. Por ejemplo, si existe un problema sanitario, puede ser salmonella, y se descubre en una granja que deberían de retirarse del mercado los huevos que produjeron esas gallinas en los últimos días, podemos identificar perfectamente y saber a dónde fueron los huevos de esa granja en los últimos días y que todavía están disponibles en el mercado para retirarlos. E incluso si tenemos nosotros mismos que trazar hasta dónde hemos llevado ese huevo. Sobre todo es interesante para las autoridades sanitarias en un momento dado en el que haya un problema de higiene y de consumo. Eso es importante. Pero incluso a la hora, por ejemplo, de detectar si hay un problema en los piensos, que es una cosa relativamente frecuente, pues que por trazabilidad en un momento dado se haya detectado pues un problema de una contaminación indeseable en un pienso que se puede transmitir al huevo. ¿Cuál pudiéramos decir que es la diferencia entre los sistemas de producción en los países de la Unión Europea? En la Unión Europea hay, como decía antes, cuatro sistemas de producción. El que quizá ustedes conocen más es el sistema de producción en jaulas, donde las gallinas están en un gallinero y hay unas jaulas en las que hay un grupo de gallinas que están ahí cerradas y no pueden salir al exterior. ¿Cuál es en este caso la diferencia de la jaula que tenemos en la Unión Europea respecto de la jaula que hay en la mayor parte de países terceros a la Unión Europea? Pues miren, las jaulas en la Unión Europea tienen un palito o varios que se llaman perchas para que la gallina suba y pueda descansar por la noche. Tienen una zona de puesta, un nidal, donde la gallina tiene un espacio, digamos, con más intimidad separado por una cortina del resto de gallinas. En el suelo del nido también hay una malla que no es de alambre para que la gallina esté más cómoda. Y hay una zona también en el que la gallina dispone de material que suele ser pienso para que escarbe y picotee. Además es una jaula que tiene al menos 750 centímetros cuadrados por cada gallina, que suele ser el doble o más de lo que hay en otros países y es un poquito más alta. O sea que la jaula en sí ya es una jaula distinta de la que hay normalmente en otros países. Y luego ya en los sistemas que no son de jaula, el sistema de suelo es un sistema en el que la gallina está suelta en una nave, se parece un poquito al sistema de producción de pollos, pero lleva lógicamente ponederos porque son gallinas ponedoras. El sistema campero es como el sistema en suelo, pero las gallinas salen al aire libre, tienen salida a corrales, a parques al aire libre, donde pueden picar vegetación y pueden correr por el exterior. Y el sistema ecológico, que en algunas ocasiones se llama orgánico o biológico, según los idiomas, consiste en que los animales se alimentan con pienso que se produce según el sistema ecológico de producción de piensos. Esas son fundamentalmente las diferencias. Ok, ahora volviendo al tema de la campaña, ¿de qué manera pretenden ayudar a la población en general a que aprendan a leer estas etiquetas? Nos interesa no tanto en sí el que la gente sepa leer el marcado y el etiquetado del huevo, que como digo, ya era una normativa que estaba implantada hace ya 10 años, sino que se relacione con una forma distinta de producir, con un huevo que se produce como el consumidor europeo quiere que se produzca. ¿Por qué nos importa esto? Porque hace 10 años que está la norma de etiquetado. Pero sí que ha habido cambios muy importantes desde el día que se decidió que se marcaba cada huevo individualmente hasta hoy. Por ejemplo, en cuanto a bienestar animal, las jaulas enriquecidas se han implantado en la Unión Europea con carácter general desde el año 2012. Eso queremos que el consumidor lo sepa. Nosotros producimos en jaula, pero son unas jaulas distintas. Son unas jaulas con más espacio y con más equipamiento que las que hay en otros países. En el sistema ecológico, pues lo mismo. Hay un sistema ecológico perfectamente regulado y esas normas son las que se relacionan con el etiquetado de producción ecológica. Y lo mismo con los otros sistemas. Hay normas sanitarias como el control de salmonella en todas las explotaciones de la Unión Europea que antes del año 2003 no existían. Bueno, ya se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por su participación. Fue Mar Fernández, directora de la Organización Interprofesional del Huevo y sus productos, quien vino a conversar con nosotros sobre la campaña del Huevo de Etiqueta. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Esto ha sido todo por hoy. Recuerde que estamos en contacto por las redes sociales. Hoy vamos a compartir con ustedes la imagen que nos envía arroba CZapataGarcia. Recuerde que usted también puede compartir sus imágenes con nosotros enviándolas a nuestro Instagram. Me despido por esta vez. Soy Karina Sarzalejo y nos vemos en una próxima emisión.